Habla Deportes. Habla Deportes. Habla Deportes. Habla Deportes. Habla Deportes. Habla Deportes. Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte. Habla Deportes. Habla Deportes. Habla Deportes. Rady. Gracias por ver el video. 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 Jueves, wow. Jueves 16 de abril estamos listos, estamos todavía en cuarentena, estando en casa, sacando habilidades donde no las conocíamos, ayudando un poco en todas las rutinas para que la casa esté totalmente ordenada, cocinando, acompañando, cuidando a mi hija, estando todos unidos y tratando de dejar atrás las preocupaciones. Pero nunca te lleva a ninguna parte. Eso lo escribió la humorista Emma Bombeck. Y así tenemos que estar, sin preocuparnos, pero sí enfocados en mantener la calma y tratar de pasar este momento tan duro y tan complicado como es el coronavirus. Saludos enseguida a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes. Tenemos mucha información el día de hoy, también invitados. Pero señor, por favor, los datos del coronavirus en Colombia y en el mundo. Con los buenos días. Hola, Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los noventa punto uno FM de Caracol Radio Barranquilla. Como usted nos dice, ya estamos en jueves. Créanme que esta semana yo he estado perdido los días. Ayer pensaba que era martes, hoy me levanté pensando que era viernes. Una locura. Estoy extraviado. Pero bueno, vamos con la mejor energía y vamos a repasar estas cifras. Que bueno, en Colombia el número de infectados ya está en tres mil ciento cinco, Juan. Casos que en Bogotá, por ejemplo, ya va por mil doscientos noventa y uno. En Atlántico tenemos noventa y cinco confirmados con COVID diecinueve, mientras que el Valle del Cauca tiene quinientos treinta y dos. Antioquia tiene trescientos uno. Los recuperados son cuatrocientos cincuenta y dos. Y la cifra de muertos es de ciento treinta y uno. Hay que resaltar daticos interesantes al respecto del coronavirus, que es que mil quinientos noventa y dos casos son de hombres, mil quinientos trece son mujeres, un sesenta y siete coma cuatro por ciento de esos tres mil ciento cinco se encuentran en casa, un tres coma dieciséis por ciento en UCI, un diez coma seis por ciento están en hospital recibiendo atención médica, mientras que un cuatro coma veintidós por ciento han fallecido. Pasemos a nivel mundial y el tema va de la siguiente manera. Dos millones ochenta y un mil novecientos sesenta y nueve personas han presentado positivo por coronavirus, siendo Estados Unidos el que lidera esta lista con seiscientos treinta y nueve mil setecientos treinta y tres. Los muertos van de por ciento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete. Italia es el que lidera esta lamentable lista. Veintiún mil seiscientos cuarenta y cinco personas han fallecido. Le sigue España con diecinueve mil ciento treinta. Los recuperados van por quinientos veinticinco mil ochocientos ochenta y cuatro, siendo China el que más personas tiene que han podido salir adelante de este coronavirus con setenta y ocho mil cuatrocientos dos. A ver, Juan, y destacar unos datos interesantes también. Sí. Y es que el director de la UMS, no me pida cómo se pronuncia el nombre porque es bastante complicado, anunció que ya se inició el ensayo clínico con tres vacunas contra el COVID diecinueve. Sin embargo, no se espera que estas estén a disposición del público como tal en dieciocho meses, porque ese es el tiempo que duraría en probar que estas sean efectivas contra el coronavirus. Y por otra parte, la fundación de Bill Gates, después de la noticia de que se conoció que Estados Unidos no iba a hacer o no o iba a cortar el chorro de dinero que le brindaba a la OMS, la fundación de Bill Gates, que era la segunda que más le entrega dinero a la OMS para investigaciones y para buscar soluciones frente a casos como lo que estamos viviendo. Y bueno, y también sumar que el presidente Iván Duque afirmó en el decreto cinco cinco uno del quince de abril del dos mil veinte a través de la cual el gobierno nacional establece la exención de impuesto al valor agregado IVA para la importación y venta en el país de doscientos once bienes e insumos médicos que permitirá surtir con elementos de protección a los trabajadores de la salud y beneficiará al bolsillo de los colombianos. Abro comillas. Este fin de semana, cuando adelantamos nuestro Facebook Live, contestándole preguntas a muchos de ustedes, hablamos también de la evolución del decreto cinco cinco uno, que básicamente elimina el impuesto IVA para muchos productos que son necesarios para enfrentar esta pandemia. Cierro comillas. Dijo el mandatario durante el el especial televisivo prevención y acción que se emitió por señal Colombia ayer en conexión con canales privados, regionales y comunitarios. Agregó que, abro comillas, este beneficio nos va a permitir surtir rápidamente a todo el personal médico por parte de los empleadores, por parte de las administraciones de riesgos laborales, la ARL, y también por parte de la adquisición centralizada que hagamos en el marco de la contingencia, pero también les va a permitir a muchas familias a acceder a algunos de estos productos de una forma mucho más cómoda para sus bolsillos. Cierro comillas. Entonces, esto también es un gran avance para poder adquirir los medicamentos sin IVA. Querido Jesús, vamos enseguida con las efemérides de hoy dieciséis de abril, por favor. Efemérides del dieciséis de abril, un día como hoy de mil novecientos treinta y nueve, nace Roberto Marcos Zaporiti, exjugador de fútbol y entrenador argentino. Sus máximos logros como entrenador se dieron en Argentinos Juniors, ganando el Metropolitano de mil novecientos ochenta y cuatro y la Interamericana de mil nueve ochenta y seis. Dirigió a Junior en el ochenta y cinco y fue asistente de César Menotti en el título mundial argentino de mil novecientos setenta y ocho. Un día como hoy de mil novecientos cuarenta y siete, nace el jugador de baloncesto Karim Abdul-Jabbar, uno de los más importantes que ha pisado la NBA. Jugando como pivot, ganó seis anillos, seis premios MVP de la temporada, dos MVP de finales y es el máximo anotador en la historia del baloncesto estadounidense con treinta y ocho mil trescientos ochenta y siete puntos. Jugó para los Milwaukee Bucks y los Lakers de Los Ángeles. Crack total, pero llegó Michael Jordan y pues... No, pero te digo algo. No, no, es un crack, es un crack. Está ahí arriba. Claro, estadísticamente. Pero para Michael es Michael. Pero estadísticamente te digo que puede competir y es más, estadísticamente logró más que Michael Jordan. Y de pronto te diría que para la NBA, en un momento cuando estaba a punto de desaparecer, Abdul-Jabbar salvó la NBA de desaparecer. Ahora, Jordan le dio el vuelo internacional que necesitaba, eso es indiscutible. Un crack, Karim Abdul-Jabbar. Un día como hoy, del cuarenta y nueve, nace Miguel Ángel Converti, conocido como El Ringo. Este argentino nacionalizado colombiano jugó para junior y millonarios, siendo goleador del fútbol colombiano en el setenta y seis, con el rojiblanco fue campeón en mil nueve ochenta. Un día como hoy, del cincuenta y siete, nace Radamel García, padre del gran goleador colombiano Radamel Falcao. Jugó para Santa Fe, junior, unió Magdalena, Tolima, Medellín, entre otros equipos. Falleció en el dos mil diecinueve. Un día como hoy, del cincuenta y siete, nace Reinaldo Rueda, director colombiano, director técnico colombiano que dirige a la selección de Chile en estos momentos. Fue mundialista con Honduras en el dos mil diez y con Ecuador en el dos mil catorce. Y con su país, quedó a las puertas de clasificar a Alemania dos mil seis. Y logró un tercer lugar en el mundial sub veinte del dos mil tres en Emiratos, con Colombia. En clubes consiguió la Libertadores, con Nacional y la Recopa Sudamericana. Un grande, Reinaldo. Por un gol, creo que fue por un punto, no fuimos al mundial. Pero también tiene mucha responsabilidad en ese mundial del dos mil seis, que no fuimos. Porque hubo un momento que el partido lo iba empatando, si no estoy mal, con un gol de Juan Pablo Ángel. ¿Qué hace? En vez de cerrar el partido, metió Arzuaga, llegó Salayeta, y no sé si fue Pablo Montero, y nos sacaron del mundial de Alemania dos mil seis. Pero sin dudas, siempre será un candidato, el mejor técnico para mí colombiano que tiene nuestro país, el gran Reinaldo Rueda, Luis Fer. Totalmente, y yo creo que, no sé Juan, pero yo soy de los que piensan que Reinaldo Rueda merece una segunda oportunidad. ¿Hola? Bueno, merece una segunda oportunidad, parece que Luis Fer se cayó. Seguimos porque un día como hoy del sesenta, nace el entrenador español Rafa Benítez, quien ganó dos ligas de España con Valencia, una Champions League con Liverpool, entre otros trofeos. También dirigió al Inter, Real Madrid y Chelsea. Un día como hoy del sesenta, nace el jugador alemán Pierre Litvarsky, quien ganó el mundial de mil novecientos noventa con su país. Él fue el que le hizo el gol a Colombia en ese torneo, que salió con el palo de Higuita, y le metió un gol a minuto noventa. Estábamos listos ahí hasta que llegó el gol de Rincón. Un día como hoy del sesenta y nueve, nace el arquero argentino, el cancerbero argentino, ya vas a ver por qué lo llamamos así cuando hablemos con nuestro invitado, Germán Burgos, quien jugó para River Plate y Atlético de Madrid, entre otros equipos. Ganó una Libertadores y estuvo en dos mundiales con su país. Un día como hoy del setenta y siete, nace el jugador sueco Fredrik Ljungberg, recordado por su gran paso por el Arsenal, haciendo parte del equipo que ganó la Premier League en el dos mil dos, en el dos mil cuatro. Un día como hoy del noventa y uno, Joel, nació el delantero colombiano Luis Fernando Muriel, actual jugador del Atalanta, jugó para Udinese, Leche, Sampdoria, Sevilla y Deportivo Cali. Con Colombia, asistió al mundial de Rusia dos mil dieciocho. Un día como hoy del sesenta y cinco, fallece Valeriano López, futbolista peruano que hizo parte del Deportivo Cali, subcampeón, en el año cuarenta y nueve, y que tiene el récord de anotar en doce partidos consecutivos, alcanzando veintitrés goles en total. Y para cerrar, un día como hoy, pero del dos mil tres, se retira oficialmente del baloncesto, atención, Michael Jordan, lo hizo jugando para los Wizards ante los Sixers, ese día hizo dieciséis puntos, los dos últimos de tiro libre. Cuando fue reemplazado, recibió una impresionante ovación de al menos tres minutos, el mejor de todos. Los efemérides del dieciséis de abril. Informe de boxeo de nuestro amigo Uber Bustamante, invitado, el boxeador Samuel Vargas. Hola, hola, ¿qué tal, Juan? Saludo para ti, para Luis Fer y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Dicen estudios que desde los treinta y hasta los cuarenta años, el hombre vive la etapa de su madurez en prácticamente todos los aspectos de su vida. Por esa etapa hoy transita Samuel Vargas, boxeador colombiano radicado en Canadá desde hace muchos años, que acepta nuestra invitación tras solo dos días después de su cumpleaños número treinta y uno. Pese a estar en el aislamiento por el coronavirus, el aguerrido peso welter no se ha visto perjudicado en cuanto a sus hábitos de entrenamiento, ya que mantiene la forma llevando a cabo rutinas en casa. Afortunadamente, yo tengo gimnasio aquí, o sea, yo tengo acceso a muchos, tengo aquí en la casa, tengo pesas, tengo resistance bands, tengo hand pads, tengo muchas cosas que me pueden permitir. Work out, do my workouts here at home, and then me saco a correr, o muchas cosas, la verdad, no me ha resurgido mucho, lo único que no puedo hacer es sparring, buen punto. Vargas estaba proyectado para enfrentar al prospecto invicto Virgil Ortiz Jr., uno de los más talentosos aspirantes del boxeo profesional, que responde a una marca de quince victorias con igual número de knockout. Para enfrentar ese reto, Samuel preparaba lo mejor de su artillería, con el propósito firme de acabar con la marca inmaculada del nacido en Estados Unidos. Virgil Ortiz es un peleador muy joven, peleador muy explosivo, tiene mucha fuerza en sus manos, pero está emocionando mucho y yo sé que tengo mucha experiencia, tengo mucha experiencia y está haciendo mucho su golpe al cuerpo, su gancho al ligo, es muy bueno, tiene muchas cosas que hace bien, pero hay muchas cosas que no hace o que no puede hacer. Entonces pues yo también pensaba en utilizar mi experiencia y ser el victorioso en esa pelea. Dos derrotas recientes han eclipsado el récord actual de Samuel que responde a treinta y un victorias, catorce de ellas por la vía rápida y cinco derrotas. Sus caídas ante Amir Khan, actual campeón internacional del CMB, y la polémica pelea ante Luis Collazo generaron un razonable acto de sinceridad por parte del púgil nacido en Bogotá. Me agradeció con mi carrera, la verdad ha pegado grandes arenas y muchos grandes nombres. Amir Khan, I almost had the motherfucker right out, pero fue una cosa así, no pasó y no lo pude terminar. Luis Collazo, en mi corazón yo sé que ganó la pelea, pero la verdad estábamos en New York City, él es un peleador de New York City, nunca ha perdido una pelea de New York City, y pues así es el boxeo. Por último, Samuel habló de sus inspiraciones y elogió a Tyson Fury, referente que debe ser seguido por todos los amantes del deporte. En este momento, Canelo Alvarez, creo que él ha sido, ha hecho muchas cosas grandes en el boxeo, bastante divisiones de campeonato, muchos cinturones, pero la verdad tengo muchos, me encanta mucho Lomachenko. Even Tyson Fury, Tyson Fury es probablemente mi favorito ahora mismo. Yo lo conocí a él como tres o cuatro veces, estamos firmados con Hennessy Sports at one point. Tyson Fury, yo creo que es una de las historias que todo el mundo va a leer en el boxeo, y tiene que leer, porque es una historia de muchos up and downs. Para Habla Deportes Radio en los noventa punto uno de Caracol, en Barranquilla, informó Uber Bustamante. Gracias Uber, vamos enseguida con uno de béisbol de Juan Carlos Bravo. Buen día Juan Luífer y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Siguen pasando los días y dentro de la oficina del comisionado de las grandes ligas no hay un panorama claro con respecto a las fechas y formatos para dar inicio a la temporada dos mil veinte. Continúa estando en la mesa el plan de llevar a todos los equipos a Arizona, pero parece que la carpeta no se volvió a abrir. El comisionado Ron Manfred agregó este jueves que aparte de los problemas sanitarios y restricciones de distanciamiento que conlleva realizar el formato en Arizona, también están evaluando la parte económica, pues las pérdidas por no tener público en los juegos serían muy grandes. Mientras sigue la evaluación, algunos peloteros siguen opinando acerca del tema, y esta vez se pronunció quizá el que es la cara actualmente de las grandes ligas, el jardinero de los angelinos de Los Ángeles, Maitrao. El último ganador de premio o de jugador más valioso en la liga americana fue enfático al decir que las ganas de volver están, pero que, abro comillas, no se puede estar sentado en las habitaciones de nuestro hotel simplemente yendo del campo a la habitación del hotel y no poder hacer más nada. Creo que todo eso es bastante loco, cierro comillas. Aún no hay una fecha límite para tomar la decisión con respecto al regreso de las grandes ligas, pero siguen pasando los días y crece la incertidumbre entre todos los involucrados. Esto fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Gracias Juan Carlos, vamos a un corte y regresamos en Habla Deportes Radio. Caracol Radio Barranquilla, en FM noventa punto uno, HJQU, y en AM mil cien, HJAT. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. ronda de noticias de Jesús Uribe. Muy buenos días, Juan Salvador, Luis Fernando, amigos oyentes de Habla Deportes Radio. La ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, ha aclarado que el periodo de suspensión de la competición debido a la crisis del coronavirus no computará en las respectivas clasificaciones del circuito, por lo que el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, no acumulará semanas como líder del circuito hasta la vuelta de la actividad. Mientras que se ha conocido que cinco obreros que trabajan en la construcción de los estadios en Qatar se han contagiado de coronavirus, los cinco casos que se presentaron en sedes diferentes también son los primeros relacionados con personal de construcción de los recintos deportivos del país asiático. Mientras que el delantero serbio del Real Madrid, Luka Djokovic, tendrá que declarar ante la Fiscalía de Belgrado, tras haber sido denunciado por la policía por haber violado la cuarentena domiciliaria a la que estaba obligado al regresar a su país desde España. La estatua de Diego Armando Maradona, que está emplazada en Buenos Aires a pocos metros del estadio en el que debutó, luce desde este miércoles una mascarilla en su cara para concientizar sobre la importancia del uso de los tapabocas para evitar la propagación del COVID-19. Este fue un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes Radio en los noventa punto uno FM de Caracol Barranquilla. Gracias Jesús y estamos de regreso aquí en Habla Deportes Radio, le damos un saludo a un gran invitado, un gran amigo de esta casa, lo conozco hace muchos años, campeón con Junior, estuvo en Millonarios, de hecho es un colombiano más, por eso a esta hora de la mañana saludo a las diez y treinta y uno a Miguel Ángel Converti, gloria del fútbol colombiano, del equipo barranquillero y le aportó mucho a la ciudad de Barranquilla. Ringo, con los buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Bueno, muy buenos días, amigo del fútbol, amigos de la luz ahora, bueno, realmente acá acuartelados en la ciudad de Barranquilla, en la querida Barranquilla. ¿Qué andas haciendo? Yo sé que tú eres una persona bastante activa con ejercicios y todo, ¿cómo estás haciendo para manejar esas energías y quedándote en la casa? Sí, subo y bajo escalera, no me queda otra. Está clausurado el ascensor para mí. ¿Clausurado? Tiene un sexto piso y bueno, es una manera de más o menos mantener el marido. ¡Feliz cumpleaños, Ringo querido! Muy amable, gracias. Gracias por el saludo, gracias por acordarles. Bueno, y aquí, nuevamente en Barranquilla, juicioso. ¿Cumpleaños raro? Sí, extraño, extraño. Pero dice que una nueva ley del Vaticano, donde dice que los nacidos en marzo y en abril, no va a ser contabilizados la edad. Dice que lo pasan por alto. ¿Y entonces cuántos años tienes en teoría? Sí, ya cumplí quince. ¡Ah! Quince que tiene Barranquilla. Qué bueno tenerte en línea en estos momentos, Ringo. Luífer. De alguna manera, es gusto mío. No, primero que todo, saludar a Ringo Converti, felicitarlo por este cumpleaños, darle las gracias por todo lo que le dio al Junior de Barranquilla. Y bueno, Ringo, cuéntanos un poco también cómo vivió este tema con tu familia, con quién te encuentras en tu casa, cómo están tus familiares, tus seres queridos, qué has podido hablar con ellos. Bueno, constantemente en línea. Digo que estoy lejos, pero cerca. Lejos porque están en Argentina, estamos continuamente en contacto telefónico, así que de una manera de sentirme acompañado, no solamente por mis familiares, sino por la afición, recibiendo saludos. Cosa que realmente le agradezco a esta bendita profesión, porque una de las cosas lindas que deja el fútbol es eso, la amistad, ese reconocimiento de la gente, lo cual estoy sumamente agradecido. Algo para contar, una anécdota. Contra Deportivo Cúcuta, jugando para el Junior Romero Martínez, dos goles. Así que qué mejor manera de festejar mis años en el año 80, convirtiendo dos goles para el Junior, para el equipo Tiburón, precisamente contra el Deportivo Cúcuta. Ganamos 2 a 0. ¿Te tocó otro día hacer gol en tu cumpleaños? Que así recuerde, no, pero que tenga presente ese precisamente. Con el Atlético Junior de Centra Deportivo Cúcuta, en el querido recordado Romero Martínez. ¿Se extraña Romero? Exactamente, se extraña, sí, sí, la verdad que sí. Monumento histórico. De todos los equipos estuviste Huracán Las Heras, Godoy Cruz, Banfield, Toluca en México, Defersón Lima en Perú, Chacarita, Español de Barcelona, Millonario, Portuguesa en Venezuela, León en México, San Lorenzo, Junior Santa Fe, Quilmes, Huracán, Banfield, Atlanta, Defensa y Justicia. Dios mío. ¿Cuáles son los mejores recuerdos del Ringo Converti? No importa, pueden ser varias ciudades o varios equipos. Bueno, en Perú me fue muy bien. En Misionario, muy bien, ya que fui tres años goleador, uno botín de oro. Pero el título del fútbol conocimiento, en el fútbol colombiano, el reconocimiento de la gente del equipo Tiburón. No hay como Barranquilla, lo que siente el fútbol, la gente, la ficción. No dejo de recordar cuando vinimos casualmente de la ciudad de Cali, victoriosos, con los dos de mi amigo Gabriel Verdugo, que hizo el gol del empate y nos dio el título. Lo que fue ese viaje, no solamente en avión, sino desde el aeropuerto a la ciudad de Barranquilla fue algo anecdótico. Totalmente a paso de hormiga, repleto el bus. Muchos de nosotros estábamos montados en el techo, en el caso de Galván, en el caso de Juan Carlos del Ménico, y otros compañeros que realmente siempre tengo presentes. Algunos ya no están con nosotros, ya partieron, pero el recuerdo sigue latente. Una lástima, porque el 2 de abril teníamos pensado la inauguración de la Ventana de Campeones para reunir a todas las glorias del equipo barranquillero. Seguramente vamos a hacerlo en un futuro. Pero Ringo, ¿quién era tu compañero de los extranjeros? ¿Qué era tu amigo, tu llave, el que compartía concentración contigo? Bueno, Juan Carlos Tutino. Juan Carlos Tutino, no solamente compañero, gran jugador, gran amigo, sino gran cocinero. Yo, casualmente en algunas emisoras, que me han hecho notas, recordaba que yo llego en el año 80 al live. Paso al Valclerc y de inmediato voy a ir viendo un apartamento con un fondo, con un jardín espectacular. Donde tanto León Martínez, el entrenador físico, como Juan Miguel Tutino hacían unas comilonas, unos asados espectaculares que compartíamos con el plantel. Yo creo que uno de los éxitos de ese título, de ese campeonato, fue el grupo humano. El grupo humano había gente muy solidaria, muy buenos compañeros. Si había algún inconveniente interno, lo solucionábamos entre nosotros. Algo realmente de destacar. Yo creo que un equipo obrero. No había grandes figuras, pero sí gente con compromiso. Eras amigo también de Lorenzo Román, ¿verdad? Desde luego, el finalito de Lorenzo Román había hecho una gran amistad. Apenas llegó, su actuación fue de escollante, hicimos una gran amistad. Ya que él tampoco tenía compromiso, era soltero lo mismo que yo. Y compartimos todo, no solamente los entrenamientos, sino los almuerzos, las tardes. Un chico sensacional. Realmente tiene familia acá en Barranquilla, lo cual le hago un cariñoso saludo. Con Lorenzo habíamos mantenido una gran amistad. Después, bueno, lógico. Yo me delicio nuevamente a Bogotá, donde soy transferido a Independiente de Santa Fe. Pero la amistad siempre siguió latente. Y el gran compromiso y el grato recuerdo de Lorenzo Román, un chico pero sensacional. Ringo, con esos jugadores que compartiste en Junior del 80, ¿con cuáles son los que más tienes contacto hoy? Sobre todo esos extranjeros, como Del Ménico, como Galván. ¿Con cuál tienes más contacto en estos días? Bueno, con Juan Carlos Del Ménico, a través de la distancia. Con Juan Miguel Tustino. Pero aquí en Barranquilla, donde hoy he sido compañero también, en Misionario de Colombia, con Toto Rubio. Con Toto Rubio hicimos una gran amistad, un muchacho sensacional. No solamente un buen profesional, sino un gran ser humano. Digno de destacar su labor para con los chicos, para pensando en el futuro del fútbol colombiano. No solamente lo deportivo, sino lo humano. Está siendo una escuela de formación, algo digno de destacar. Ringo, ¿cómo analizas esta situación del coronavirus afectando al fútbol en general? Pues, muchos equipos están sin dinero. Ya se está hablando de regresar a los partidos a puerta cerrada. ¿Qué se puede hacer y quién debe ser el verdadero salvador de las ligas y de los equipos de fútbol? Bueno, el único salvador puede llegar a ser Dios. Dios, que nos dé la bendición para revertir esta situación. Es algo realmente lamentable. Mucha gente no toma conciencia. Hay que tomar conciencia de esto. Yo sé que el verdadero profesional quizás se entrena en la casa. Pero entrenando en la casa no trabaja con tanta intensidad como con el grupo, en los entrenamientos, en el campo de juego, en los campos donde realmente desarrolla la parte física y futbolística. Yo creo que este parate va a ser perjudicial. Porque nuevamente, cuando se rehaga el torneo o el campeonato, la condición física de los jugadores no va a ser la misma. Hay jugadores que viven en casa, que tienen terreno, que tienen fondo, donde realmente pueden desarrollar más su condición física. Pero hay jugadores que viven en apartamentos, que no son apartamentos, son cabinas telefónicas, donde no tienen espacio suficiente como para desarrollar una condición física para mantenerlo en forma y en estado. Ringo, ¿tú qué recomendación le harías a un futbolista en el día de hoy, en este momento que esté encerrado, para no desesperarse? Porque el futbolista vive de esto, de salir, de entrenar todos los días, de viajar a jugar. ¿Cómo hacer para no volverse loco en la casa con este tema del coronavirus? Sí, tratar de buscar algún entretenimiento. No solamente ver películas, estar sentado todo el día, cuidarse en la alimentación, que es fundamental. Hay jugadores que deben salir por la puerta, lo van a sacar por la ventana, porque son de dependencia a engordar, comen una aceituna y aumentan despido. Que tengan cuidado en la alimentación, que coman sano, que traten lo posible de mantener alguna condición física, por más reducido que sea el espacio, tratar de mantenerse en actividad. Generalmente el jugador de fútbol es activo deportivo. No tiene entrenamiento, pero va con la familia, va a hacer compras, hace esto, hace lo otro, está continuamente en actividad. Pero ante esta situación, tiene que tomar los resultados necesarios. Esto que sea un mensaje de voz para todo el mundo. Que no sean inconscientes, que mantenga la cuarentena. Espero que Dios nos dé la bendición para que esto pase pronto. Realmente es desesperante. Dios es sinceramente desesperante no poder salir de casa, estar continuamente sentado frente a un provisor, escuchando las noticias. Muchas de las noticias no son buenas, pero bueno. Hay que retenerse, ser conscientes de las situaciones que se está viviendo y cumplir con las bases, lo que nos dejan las noticias, de ser juiciosos y mantener las condiciones reglamentarias, lo de lavarse las manos, de estar continuamente con barbijo, con guantes. Y bueno, esperemos que todo eso pase pronto. Usted que es un formador de jóvenes, de divisiones inferiores, tuviste tu experiencia también formando chicos en la Florida, en Estados Unidos, ¿cómo sería el manejo del entrenamiento de un chico que está más fácil y que se pueda engordar, el Playstation, el celular, las madrugadas? ¿Por qué es otro tipo de manejo el del jugador profesional? Sí, desde luego. El problema de los chicos son las gaseosas, los cafés. Claro. Generalmente comen, no sé, una hamburguesa y al lado está un litro de gaseosa efervescente. Y eso perjudiciar. Tratar de alimentarse sano, comer comida sana, verduras, frutas. Tratar de hacer alguna integridad, por más traducido que sea el espacio. Ser conscientes. Y sobre todo los chicos, la juventud, que son generalmente, o fuimos en una época activa, que no parábamos un minuto. Yo digo que a veces uno con un hijo en casa de edad infantil, lo vuelve loco. Imagínate, tres, cuatro hijos. Uno se desespera, se vuelve loco. Así que mantener la calma, ser consciente de la situación que se está viviendo y tener paciencia. Mucha, pero mucha paciencia. Profe, y en esa época, ¿cómo era el cuidado del profesional del fútbol? ¿Usted, por ejemplo, qué hacía para no engordar? Por ejemplo. O los compañeros. O los compañeros. Sí, sí. No, generalmente uno trata de comer sano. Dicen que lo prohibido es lo que más le gusta a uno. Yo, por ejemplo, soy enemigo de la fritanga. Y acá una de las cosas que más se come es la fritanga. Yo digo que acá, si uno sale a la calle y hay un puesto de verdura, uno de fruto y uno de fritanga, se tiran de palomita dentro de la fritanga. Y eso es totalmente perjudicial. Uno lo habla con cualquier médico nutricionista y lo primero que le indica, le recalque es eso. Que la fritanga es perjudicial, los embutidos. Tratar de comer fruta, comer verduras, comer sano. Mirá que los argentinos somos fanáticos de la carne. Y mucha carne tampoco es bueno. Es bueno el pescado, hay comida. Tratar de hacer un régimen de comida que esté nutricional y que esté alejado de lo que es el baño. Como dije yo anteriormente, la fritanga, mucha carne es perjudicial también. No sé, yo creo que el profesional hoy en día está más actualizado. Fue un shock cuando llegaste a Barranquilla. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Saliste al gramado del Romelio Martínez y te diste cuenta de la idiosincrasia que vive el barranquillero, la alimentación. ¿Cómo fue esa llegada a Barranquilla en ese momento? Bueno, yo ya estaba acostumbrado a Barranquilla porque había venido de visita con millonarios. Y te voy a contar una anécdota. Cuando vengo por primera vez con millonarios, estaba San Andresito. Y yo hace poco había venido de Argentina. Así que fuimos a San Andresito y estuve comprando los extrodomésticos que necesitaba para la casa. Llego de hacer las compras, llego al hotel, almorzamos, llegamos al Romelio Martínez, comienza el partido, termina el primer tiempo. Le digo al doctor Ochoa, el técnico de ese momento, millonario director, por favor, cámbienme porque me estoy deshidratando, me estoy muy lento. La gota de sudor que tenía, acá la gota pesaba 10 kilos. Era impresionante. Y me dice, está bien Miguel, que el cambio se dice. No, 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 espere. Dice que tengo dos jugadores lesionados y va a tener que seguir. Salgo el segundo tiempo y de afuera del área le partió a Juan Carlos del Médico con alma y vida. Y el balón va a ser tis y se mete en un rincón. Le hago el gol. Cuando salgo, cuando regreso a la mitad de la cancha para que saque del medio de Juniors, no supe más nada. Me decían, es que le dio la pálida, le dio la pálida. No supe más nada. Me desmasié. La fuerte temperatura y calor que estaba haciendo era impresionante. Ese día ganamos 2 a 0. El otro gol lo hizo Valenciano. En esos momentos jugaba para Misionario también. Ahora, como te cuento eso, te comento otra también. Venimos a Barranquilla. Hago el gol a Juan Carlos del Médico. Final que a favor del Misionario me lo tapa Juan Carlos del Médico. Y después nos comemos cuatro. Creo que perdimos cuatro a uno. Un jugador medio con pica de media distancia me quedó tres bombazos de afuera del área. Impresionante. Perdimos cuatro a uno, cuatro a dos. Así como te cuento las buenas, te cuento las malas también. Claro, no, no. El mejor recuerdo de Barranquilla porque otra vez también vine con Misionarios. Un cuadrangular donde venía Junior, el Unión Magdalena, Independiente de Santa Fe, y Misionarios. Recuerdo que no sé qué problema había tenido el portero nuestro y nos prestan a Jaime de Luque. A los 5 o 10 minutos vamos a perder 1 a 0. Hago el gol del empate y sobre la hora faltando muy poco un gol de Chalaca de Chilena pero impresionante que se paró el público para aplaudir. Es algo realmente que fue muy emotivo que lo mantengo en los recuerdos porque no solamente por el golazo, por la factura del golazo, sino el reconocimiento de la gente. Y vos sabés que en Barranquilla para el reconocimiento de un jugador que viene de Bogotá, a veces no es el estilo. Pero ya te digo, y con el tiempo, bueno, me tira cada vez saca del equipo tiburón del cual tengo el mejor recuerdo, los compañeros, las amistades con la gente que todavía la tengo latente, presente, en este caso el doctor Iván Chamela, Mariela Núñez, tanta gente que mantengo el recuerdo de toda esa gente aficionada que, bueno, no puedo dejarla de lado. Ringo, pero eran un combo de argentinos, todos pelados, llegando a Barranquilla, pelucones unos. ¿Cómo era ese grupo de extranjeros en la ciudad y la repercusión que tenía en el talento local, en las chicas, donde iban a Puerto Colombia, a la playa, donde iban los pelados argentinos de Junior? Otro de los comentarios. Yo cuando salía de acá llegué sin compromiso. Vamos por la calle, época de carnaval, y viene uno de atrás y me llena la boca de maicena, pero era más blanco, no se me veía los ojos, no se me veía la boca, no se me veía... Y yo medio que accioné. Y José Baraca, que miraba al lado mío, dice, no, no, Miguel, quédese tranquilo, que acá es la idiosinclaz, de acá, aguántesela, tranquilito, cierre la boquita, y efectivamente, después con un tipo me di cuenta que era costumbre acá de carnavales de la maicena. Eso es normal. Y otra vez la zona de estas, el equipo concentraba los sábados. Y un día viene José Baraca y me dice, Miguel, a usted le voy a concentrar el juez. Y yo, ¿cómo es el juez? José, si concentra el sábado, dice, no, 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 usted está solo, está soltero acá, dice, no, no quiero tener problemas, me voy a concentrar el juez. Efectivamente, me concentra el juez. El día viernes me va a buscar al hotel para que no me aburra y dice, mire, lo vengo a invitar, vamos al cine. Vamos al cine para la película en el intermedio, cuando pierden la luz, con unas seis, ocho chicas vienen a saludarme. Y me dice, Miguel, ¿se da cuenta por qué lo concentro el jueves? Le volvemos a ir a meterme yo. Y se empezó a mi hijo, sí, y tú no aguanté, además también la regla carcajada, ¿no? Pero, ya te digo, quizás en la costa la forma de hablar de argentino atraía mucho. Claro. Que uno era extranjero, recién llegaba a la ciudad, el caso de Lorenzo Román, bueno, además vinieron con familia, ¿no? El caso de Juan Carlos del Mérico, la pinta que tenía y que tiene Juan Carlos del Mérico, impresionante. Después este caso de Tutino, de Loquillo Fornari, con el cual nos reíamos continuamente y también falleció hace cerca de un año también. Sí, lo que yo creo. Sí. Profe, usted nos recuerda unas épocas maravillosas, pero precisamente en esas épocas también estaba Icar Pérez, el gran narrador que ha tenido Junior, ¿cuál es la importancia que tuvo Pérez en esos momentos en ese invierno en el 80 que usted vivió? Creo que fue uno de los jugadores más fundamentales del equipo. ¿Jugador? Más fundamentales porque el periodismo que transmitía cómo hacía que la afición se entusiasmase y formase parte del equipo del plantel de la desgarabía en el estadio es impresionante. Él levantaba, sentaba, paraba y acostaba a los aficionados con su relato, con su forma de ser, aparte de una persona muy, muy exigente. Acá el jugador de fútbol que venía y el segundo o tercer partido no rendía lo que tenía que rendir, él mismo creo que lo sacaba el pasaje de regreso. Claro. A mí me comentaba, por ejemplo, el caso que yo dejó Junior, que realmente fue algo lamentable, yo me entero que estaría del Junior en el casamiento de la hija de José Baraka, que el flaco ponete y me dice, Miguel, mira, esto no comentes nada, pero el año que viene no vas a estar en el Junior. Yo digo, ¿cómo no voy a estar en el Junior? Yo salimos campeones con uno de los goleadores del equipo y no voy a quedar. Dice, no, no, lo que pasa es que te quiere Independiente de Santa Fe. Guillermo Cortés, el presidente de Santa Fe, que está en el equipo de las estrellas y habló con la directiva de Junior y con José y parece que pasas a Independiente de Santa Fe nuevamente a Bogotá, que vos estás acostumbrado a jugar a ser millonario. Para mí, es una desilusión terrible. Y bueno, dejé el Junior. Creo que en el lugar habían traído a Regla, a Sancha Regla. Y otro de los jugadores que se iba a tener problemas por la temperatura. Porque realmente se ha ido de peso, no tenía mucha dinámica, tenía una gran técnica, pero la temperatura de acá lo calcinó. Ringo, ¿tú eres de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires, pero no de la capital. Soy de Banfield. De Banfield. Porque es que... Famoso por James Rodríguez. Claro, claro, yo lo vi campeón en cancha de boca. Yo estuve ahí. Exacto. Yo también. Es que te pregunto porque el jugador porteño mucho no pega aquí en Barranquilla. Bueno, creo que su forma de ser, su temperamento, ya de por sí, no como jugador de fútbol, sino lo primero que le preguntan a uno cuando llega al extranjero, esos argentinos, ¿de dónde sos? ¿De Buenos Aires? ¿Sos porteño? ¿Sos la capital? No, no, no. No soy de la capital. Soy de Banti. Soy como a 60 kilómetros. Ah, bueno. Porque tienen una imagen de uno como que son farrón, que es creído. Uno opina o dice algo y dice, claro, salió el argentino de adentro. O sea, en muchos lugares estamos mal vistos por la forma de ser, por la manera de hablar. Pero, ya te digo, soy de, de muy cerca de la capital. O sea, vine del Gran Buenos Aires, pasaste el puente a Villanera, vine a Villanera, vine a la luz y después vine a Banti. Conozco, perfecto. ¿Y nunca pensaste estar en la Selección Colombia o te buscaron o algo? Mirá lo que son las cosas. Yo, este, a los 16 años soy convocado a la Selección Juvenil Argentina, donde integré el plantel con Perico Pérez, Arquero de Río, Arquero San Lorenzo, España, que está en el programa ese, Caraito, Caraito, algo así, un programa deportivo español. Estuve con Jorge Dominici, que era capitán, que estuve con Quique Wolf. y al haber jugado en la Selección jugado en la Selección, jugó en la Argentina, ya de por sí estaba limitado. En la época que yo tengo al fútbol colombiano, prácticamente nacionalizan a todos. Fue nacionalizado Luis Herní Bonope, fue nacionalizado Jorge Amado, fue nacionalizado la fiera Cáceres, bueno, la mayoría de los jugadores argentinos que estaban en esa época y se destacaban habían sido nacionalizados para jugar en la Selección. Pero yo ya tenía el impedimento de haber jugado en la Selección jugada argentina y eso no me permitía ser nacionalizado por lo menos para jugar en la Selección. Lo hubiese hecho con mucho gusto, mucho en el Estado. Luis. Profe, ayer conocimos a través precisamente hablando del tema de la Selección Colombia, ayer conocimos que la Federación no haya aceptado que Carlos Queiroz tuviera una reducción en el salario. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cómo toma esta decisión de que el propio técnico sea el que diga mire muchachos, mejor me pagan tanto dinero de lo que me tendrían que pagar como ayuda por el tema del coronavirus? Tenemos que dar una mano a todos. Claro, eso es la consideración de cada jugador, eso le tiene que hacer a uno. Yo no le puedo imponer a un jugador sino a usted le puedo bajar el salario porque uno no se puede meter en la vida de nadie. No sabe los valores y los costos. Uno tiene un hijo, otro tiene cuatro hijos, uno estudia en un hijo en un colegio del Estado, otro a lo mejor estudia en un colegio privado. Vas a saber el desembolso económico que tiene cada jugador. Yo no le puedo imponer a ningún jugador. Eso sí, debería nacer o tiene que nacer de cada futbolista más o menos saber los gastos que tiene mensual y poner de cierto dinero para poder colaborar con la capacitación que estaría muy bien visto. Y ahora en este momento hay unas opciones de campeonato. Una puede ser una sede única donde se van todos los equipos a jugar o dos sedes con dos títulos. ¿Cuál debe ser el sistema apropiado para poder por lo menos terminar el fútbol colombiano? Sí, eso realmente es algo que hay que estudiar. Hay que estudiarlo porque uno no sabe el tiempo que va a llevar esta pandemia. Porque es que hay contacto físico, Ringo, sudor, imagínate un córner, la empujadera, el codazo, ahí hay contacto. Esto me causa gracia porque especialmente el otro día en un noticiero argentino le pasaron una noticia a una de las chicas y dijo, bueno, aparentemente va a volver el fútbol. Dice, ¿cómo va a volver el fútbol? Sí, dice, se van a evitar los tiros de esquina y los tiros libres. Imagínate el fútbol sin tiros libres y sin tiros de esquina. Un poco más y sin un balón. Y se ve que le hicieron una broma, le van a pasar la noticia y la clica la dijo en el noticiero. Después salió un periodista y aclaró la situación, que no era así realmente los que estaban estudiando la manera de que el fútbol volviese, pero por el momento era inevitable tratar de suspenderlo hasta que esto no, la pandemia no pase, ¿no? Yo creo que la pandemia más que temor hay que tener respeto, ser conscientes, usar los guantes, lavarse bien las manos, barbijo, hay mucha gente que no tiene nada que hacer en la calle y está por la calle y no sé, yo creo que la cantidad de comparendos que han hecho de multas a gente inconsciente no tiene nombre. Yo creo que si han sacado unas leyes son para cumplir, hay que tomar conciencia de todo eso, que el bienestar no solamente es para uno, sino para todos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ping-pong, lo voy a preguntar, un técnico, José Baraca, un compañero, acá es Juan Miguel Tutino y Juan Carlos del Ménico, un partido especial, contra Misionario los dos, que me tocó ganar dos a cero y se lo devuelve acá, fuimos de visitante y ganamos un a cero y también un equipo en el exterior. En el exterior, el Barcelona, España, pues está el Barcelona de Ecuador, el Barcelona de España. ¿El jugador más técnico que viste? Ronaldinho, brasileño. ¿Y en tu época? Víctor Espanol, Víctor Espanol, que ha tenido con uno de los jugadores que me hubiese encantado de jugar era con Víctor Espanol. Bueno, lógicamente, está el caso Jairo Arboleda, está el caso del Misionario, ¿cómo se llama? Bueno, el caso de Winnington Guantíes también. Funes. No, no, muchos jugadores. En esa época, realmente, cada equipo contaba con un jugador con una técnica impresionante. ¿Su momento más feliz en el fútbol? Bueno, el fútbol colombiano, pero el mejor momento, a pesar que en el Perú me fue muy, 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 muy bien, pero creo que el Misionario y Junior que obtuvo el título máximo en un país donde realmente me dio todo, el cariño, el reconocimiento de la gente. ¿Su momento más triste en el fútbol? Sí, cuando tuve que dejar la profesión. Esto es algo que llega el momento que se acaba, a pesar que uno siempre lo sigue viviendo el fútbol, ¿no? Pero el momento que uno juega los botines, y ya te digo, mi padre era una profesora que me lo fue diciendo, fue jugador de fútbol, me decía, Miguel, anda preparándote, mira que no es fácil. Creo que cuando dejé el fútbol desde dos o tres meses en cama, sin salir a la casa. Me faltaba el entrenamiento, me faltaba el halago de la gente, de los aficionados, del periodismo. Bueno, ¿Colombia o Argentina para vivir? Para fin de año Argentina, después para vivir durante el año acá en Colombia. Bueno, Ringo, muchas gracias por acompañarnos, queríamos acordarnos de ti en tu cumpleaños, sabes el aprecio que te tengo, el cariño que te tiene en la ciudad de Barranquilla, y por supuesto recordarte en esta fecha tan especial, te abrazamos virtualmente y que los cumplas muy feliz, eres una persona sana, que hace ejercicio, que se cuida y sin dudas los vas a cumplir muchas veces más, Ringo, querido. Bueno, de igual manera para todos ustedes, mi reconocimiento a toda la gente, algo para destacar y hacer mención el monumento que iba a hacer el 2 de abril y que lamentablemente quedó pendiente, la iniciativa de la gente de los DAES realmente es algo digno de destacar. Yo creo que en el mundo no hay otro acontecimiento tan importante y el reconocimiento de la gente y formar parte de la historia de su mundo. Para mí es un halago y un honor. Gracias. Lo haremos, lo haremos, sí señor. Ringo, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Miguel Ángel Converti, jugador del Junior, campeón, corte, regresamos para el cierre de Habla Deportes. Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1, HJQU, y en AM 1100, HJAT. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Informe general de Jesús Uribe. Como medida de prevención, Barranquilla busca llegar a 700 camas UCI para atender a los eventuales infectados del COVID-19 que presenten grave estado de salud. Así lo ha confirmado el secretario encargado de salud, Humberto Mendoza, manifestando que en red pública ya hay aproximadamente 500 camas UCI, pero de las cuales hay algunas que están ocupadas debido a la demanda por otras patologías de pacientes locales y otros que son remitidos de otras ciudades del Caribe colombiano. Por eso, dice el secretario que existe la necesidad de ampliar 200 camas más para tener disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos que han sido priorizados en los caminos Adelita de Char, Camino 20 de Julio y el Hospital Universitario Metropolitano. Gracias Jesús. Luífer, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y por cierto, un tático final. La D-Mayor le entregó ayer a la Federación Colombiana de Fútbol un estudio para presentar al gobierno el próximo lunes donde presentan protocolos para que el fútbol colombiano pueda volver lo más pronto posible. Esperamos qué pasa. A las dos y media de la tarde habrá nueva reunión con los presidentes. Estarán Ramón Yesurum, Jorge Enrique Vélez. Le van a pedir platica a Ramón. Le van a seguir pidiendo platica a Ramón. Familia, siendo las 10 y 57 de la mañana hemos llegado al final de Habla Deportes Radio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba habla deportes guión bajo en Instagram, habla deportes en Facebook, arroba habla deportes en Twitter en nuestra cuenta verificada. Nuestro amigo Jesús en un ratico va a pegar el podcast completo para que no te pierdas el gran programa que tuvimos hoy con todas las notas, ronda internacional y la muy buena entrevista con Miguel Ángel El Ringo Converti. Luífer, muchas gracias. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Lávate las manos, quédate en casa, spread the love. Nos encontramos aquí en Habla Deportes Radio. Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Chau.